Continuamos en esta edición de TV Sur Noticias, nos quitamos el saco porque vamos a tener una conversación donde vamos a hacerla bien amena y ojalá que le sirva bastante a las personas que nos están viendo en este cambio a la televisión digital. Aquí está Don Pablo Chacón de Antenas Espectro que nos acompaña esta noche aquí en TV Sur Noticias. Don Pablo, gusto saludarlo, gracias por acompañarnos. Estamos en un hito en la historia en este encendido digital, pero hay mucha desinformación y hay personas que todavía tienen dudas muchísimas sobre este cambio y usted como experto en tema de antenas, como representante de Antenas Espectro, está hoy con nosotros para evacuar algunas dudas. La primera que vamos a comenzar, todas las antenas sirven para este cambio a la televisión digital. Bienvenido. Muchas gracias, Johan. Un placer estar por acá. Esperamos poder colaborarles en todo lo que nos sea posible y aclarar todas las dudas que puedan ir surgiendo por ahí para este beneficio de todos con el tema del encendido digital. Aquí, por ejemplo, vemos algunas antenas, pero hay personas que tienen algunas más viejitas, algunas que no tal vez cumplen los requerimientos. Por eso le preguntaba que si todas las antenas tienen esa posibilidad o si hay que hacer una variante. Básicamente, cualquier tipo de antena nos puede ayudar a recibir la señal de la televisión digital. Sin embargo, pues, contar con una antena nueva tiene sus beneficios, ¿verdad? Especialmente si es una antena que hace mucho tiempo no se usa, que estaba por ahí tirada, se puede generar óxido, corrosión en las conexiones. Entonces, pues, es recomendable hacer un cambio a una antena nueva, igualmente lo que es el cable coaxial y todas las conexiones. Don Pablo, el asunto del tamaño de la antena, porque algunas personas también nos han preguntado, es que yo tengo una antena muy grande, si me va a servir, o tengo una antena muy pequeñita, si me va a servir. ¿Qué se le puede decir a esas personas? ¿El tamaño en este caso influye en algo? Sí, Johan, el tamaño tiene mucho que ver. La capacidad de una antena de recibir la señal, se le llama ganancia, ¿verdad? En realidad, entre mayor sea la cantidad de elementos, que son las partes que compone la antena, mayor capacidad de recepción va a tener, mayor ganancia. Entonces, si estamos en una zona donde la señal es débil, necesitamos una antena de gran ganancia. Pero si estamos en una zona donde, por ejemplo, no hay obstáculos naturales, por ejemplo, montañas, con una antena pequeña, podemos recibir la señal. Lo correcto es apuntar la punta de la antena hacia donde sabemos que está ubicada la torre transmisora de la señal. Ahora tenemos la ventaja con los televisores que traen incorporados el convertidor y los convertidores externos que ellos traen un medidor de señal, que nos dicen porcentaje, qué tan buena es la intensidad y la calidad de la señal. En ese caso, los que traen esa tecnología, ¿qué porcentaje aprueba? Como para decir, ¿qué nota es la mínima para decir tengo una buena señal? Arriba del 50%, nosotros consideramos que es bastante aceptable. Ok, y no tiene que llegar al 80, 90, un 50% ya se la juega con eso. Ya se la juega. Lo que pasa es que no todas las señales de los distintos canales viajan con la misma intensidad, porque si bien tal vez están, en nuestro caso, en la zona sur, ubicadas en el Cerro Bellavista, en el Cerro de la Muerte, no todas están en la misma ubicación, ¿verdad? Entonces, por algunos pequeños cambios en los ángulos de las antenas transmisoras, puede hacer que unos entren más débiles o más fuertes que otros, ¿verdad? Por ejemplo, acá en el centro de Pérez Celedón, que estamos prácticamente directo a las torres, con una antena como estas dos pequeñas de acá, que son de ganancia en baja, no tenemos ningún problema para recibir la señal. Esta, por ejemplo, de acá, que es la famosa antena de CEDASO, es una antena de ganancia media, entonces ya para lugares un poquito tal vez más escondidos, por ejemplo, que haya obstáculos naturales como edificios o ya montañas, si estamos hablando más hacia la zona sur o algún pueblo adentro, por ejemplo, de la zona de Pejiballes, de San Rafael de Platanares, si necesitamos zonas más quebradas. Exactamente. Ahí ya no se comienza a jugar tanto con la señal directa, sino con los famosos rebotes de señal, ¿verdad? Porque la señal son ondas que viajan en el espectro electromagnético y ellas van rebotando en las montañas, entonces no necesariamente es que hay que apuntarla para X lugar, es donde el indicador que traen ahora nos diga que tenemos la mejor señal. Ok, don Pablo, le decía yo fuera de cámaras que hay dudas en qué coloco la antena, si la coloco, por ejemplo, en un tubo metálico, un tubo de aluminio, o si la coloco, por ejemplo, en una caña de bambú, que eso todavía se ve en algunas casas. ¿Qué es lo más recomendable en ese tipo de situaciones? ¿Hay diferencias si la coloco, por ejemplo, en algo metálico como si lo coloco en algo de madera, por ejemplo? Bueno, hay y no hay diferencia, por decirlo así, ¿verdad? En cuanto a lo que es la recepción, no vamos a tener ninguna diferencia, en cuanto a seguridad, sí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nuestra recomendación número uno es colocar la antena en un tubo EMT, que son los tubos que se utilizan para las instalaciones eléctricas, y en la parte donde se fija la antena al tubo, que es una gasa, aislarla con un pedacito de hule, eso es para que ella quede aislada. Ok. Entre más altura, mejor recepción. Sí. Entonces, si el tubo entre más alto, mucho mejor. Sí, 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 exactamente. Mínimo a cinco metros de altura. Cinco metros de altura. La recomendación. Y lejos de, no sé, de electrodomésticos, o cosas de que le haga alguna interferencia. Bueno, nuestras antenas son para exteriores. Es importante, ¿verdad? Este, porque ellas sí necesitan que no hayan obstáculos cercanos. Entonces, lo ideal es colocarlo a suficiente altura, donde no hayan obstáculos que nos impiden la recepción directa de la señal. Ok. Don Pablo, expliquemos, aquí tenemos tres tipos diferentes de antenas. Expliquemos cada una de ellas, porque la gente se puede preguntar, tal vez, me gusta aquella, pero la más recomendable sea esta. Entonces, expliquemos un poco estos tres tipos diferentes que tenemos acá. Bueno, este, acá, en lo que estábamos comentando hace un rato, que es la ganancia de la antena, que es la capacidad para recibir la señal, podemos decir que esta es de ganancia baja, o sea, donde no requerimos una antena muy poderosa, por decirlo así, para recibir la señal, porque viene directa. Esta es una antena de elementos fijos, y esta es una antena de elementos móviles, que son prácticamente para lo que es el transporte. Ok. ¿Verdad? Este tipo de antena. En capacidad de ganancia, están bastante, bastante equiparadas estas dos. Ok. Esta otra, es la antena de sedazo, que ya tiene otra configuración, que básicamente, lo que hace el sedazo de atrás, es como parar la señal, y retransmitirla a los elementos que lleva en la parte del frente. Este sería el frente de la antena. Ella va colocada de esta forma. Las otras antenas, en su mayoría, van así de forma horizontal. Ok. La de sedazo va en vertical. Exactamente. En vertical. Ok. Todas las otras de forma horizontal. Don Pablo, me lo decía usted anterior, pero recordémoslo. Esta de sedazo, ¿recomendable para qué zona? Esta es una categoría media, podríamos decir, ¿verdad? Para zonas, tal vez, para donde tal vez la señal no sea tan directa. Esta sería una antena excelente. Las otras antenas nuestras, son antenas de este tipo de elementos móviles, que por cuestiones de espacio, pues no las pudimos traer, porque sí son mucho más grandes. Don Pablo, el tema del cable, el cable de la antena, ¿algún requerimiento especial, un cable normal? Bueno, nosotros en la fabricación de nuestras antenas, utilizamos materiales de primera calidad. Por ende, nosotros también recomendamos que los accesorios que se utilicen también sean de la mejor calidad posible. ¿Para qué? Para que la señal se pueda transmitir de una mejor forma, de mejor calidad, y evitar los inconvenientes en el futuro. Entonces, si se va a comprar el cable coaxial, preguntar por el mejorcito, ¿verdad? La diferencia de precio es muy poca, vale la pena invertir en uno mejor. Igual lo que son los accesorios. Pasemos, pasemos, no hay problema. Este es un ejemplo de una conexión típica para la antena hacia el televisor. El cable coaxial, los conectores, llamados fitting, y el balloon, que es el que se conecta a la antena, con estas dos partes, y acá se conecta al cable coaxial. Entonces, también, si se va a comprar un balloon, preguntar por el de mejor calidad. La verdad es un accesorio relativamente económico. El más bueno no le va a costar más de mil colones. Entonces, es una inversión que vale la pena. ¿Dónde se puede conseguir esa pieza? Para que la gente lo tenga claro. Carreterías, electrónicas. Ok. ¿Es fácil de conseguir? Sí, es bastante fácil de conseguir. Y ahora, pues, con el tema del encendido digital, no va a faltar inventario en los principales almacenes de este producto. Claro. Don Pablo, importantísimo el tema que le voy a preguntar. La gente, estoy segura, que está viéndonos y dice, ¿cuánto vale una antena? Por ejemplo, estos tres, digamosle a la gente, ¿cuánto cuesta una antena gracias a antenas espectro, que son antenas de muchísima calidad? Nuestras antenas están en el rango entre los 20 mil a 35 mil colones, precio al consumidor. Las pueden encontrar en los principales comercios del país. Con esa marca, antenas espectro. Exactamente. Pueden preguntar por nuestras antenas, que ellos les asesorarán, los dependientes en los negocios, de cuál la antena sería la indicada, ¿verdad? Ok. Y estas, por ejemplo, para decirle a la gente, para que tenga más o menos, ¿cuánto valen estas? Eh, bueno, cada, nosotros, digamos que hacemos una recomendación, pero pues cada comerciante es, eh, eh, tiene su, toma la decisión final en cuanto al, al precio, ¿verdad? Este, están entre el rango de los 18 mil a 15 mil colones, aproximadamente. Ok. Ok. Don Pablo, vamos, vamos, le voy a, le voy a pasar esto por acá, nada más de ahí. Ok. Ok. Porque esa es una, una pieza fundamental, un protagonista importantísimo en este cambio. Porque los televisores que no tienen el sistema japonés brasileño incluido, necesitan de un convertidor. Y el convertidor va ligado con, con la antena en todo ese proceso. Pero hablemos de este aparatito, esa cosita pequeña que juega un papel, pero relevante en todo este cambio. El convertidor de, el sistema japonés brasileño para tener el acceso a la televisión digital. Claro que sí, Johan. Eh, si bien este es un accesorio que nosotros no comercializamos, pues está directamente relacionado a nuestro producto. Eh, como usted bien lo mencionaba, los televisores que no vengan con, eh, el sistema japonés brasileño deben obligatoriamente comprar este aparatico, ¿verdad? Este aparatico, este, está alrededor de los 20 mil colones, ¿verdad? Sí, correcto. Eh, funciona básicamente para que la gente se haga una, una idea bien rápida como conectar el, el decodificador de, de una cablera, ¿verdad? Va a su toma eléctrica y, si me permiten. Claro. Y en la parte de atrás, tiene dos entradas, bueno, eh, dos lugarcitos aquí donde conectar, una entrada, uno de entrada y el otro de salida. Entonces, el cable de la antena, acá lo conectamos. Hacemos, hacemos el encendido, él viene con, con, un control remoto y cuando se hace, eh, el primer encendido, cuando se enciende por primera vez, se debe hacer un escaneo de los canales. Eso es importante. Exactamente, sí. Básicamente, lo que hace es, eh, pasar por todo el espectro, revisando cuáles canales ya están transmitiendo, cuáles canales, eh, recibe señal. Si ellos, si él detecta una señal muy baja, él no la va, él no la va a mostrar. Ok, eso se hace con el control que trae este aparato. Exactamente, con el control del, del convertidor. O sea, en ese caso, para que la gente también lo tenga claro, el control del televisor no, no haría un escaneo. Solamente si, si fuera el televisor que, que ya trae el sistema incluido. Exactamente, sí. Si el televisor, y, y eso es algo importante porque la gente se pregunta, eh, cómo sé yo si, si lo trae o no lo trae, ya incorporado. Bueno, más o menos los televisores que están entrando al país desde hace unos tres años, ya por norma, deben de venir ya con el, el convertidor integrado. Este, si, si, si ya lo trae, es sumamente fácil corroborarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros le conectamos la antena al televisor y nos da la señal, ya esa es la, la respuesta. Esa es la señal correcta. Exactamente, o sea, si tenemos señal, es que ahí está el, integrado el convertidor. Y si no, si no da señal, entonces es que definitivamente sí debemos adquirir el. Es importante, acá también, eh, aclarar que cuando se usa este convertidor, hay dos opciones para conectar hacia el televisor. Una es por medio de, del puerto HDMI. Correcto. Y el otro, por este tradicional, que son los, eh, cablecitos de, de colores, que viene rojo, blanco y amarillo. Que cada color va con, con su color. Es facilísimo. Exactamente, que esto es básicamente para los televisores mucho más viejitos. Eso le iba a preguntar, para que la gente lo tenga claro, y, y voy a utilizar este término, los televisores de cajón, porque ahora están muchas las pantallas, pero están los famosos televisores de, de cajón. Esos también pueden funcionar con este, con este aparato. Sin ningún problema. Nosotros hemos hecho, eh, bastantes pruebas ya, y reciben la, la señal de una forma espectacular. Esa es la pregunta que debería llegar haciendo la persona. Eh, ¿cuál es la mejor antena o la de mayor ganancia? Para que la gente un poco vaya directo a, a lo que se necesita. Depende, 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 porque no siempre la de mayor. O explicar el entorno. Exactamente, explicar el entorno, porque no siempre la de mayor ganancia es la ideal. Ok. ¿Por qué? Porque, mmm, si estamos en una zona donde la señal es, es directa, es muy buena, por decirlo así, si colocamos una antena de mucha ganancia, más bien nos puede perjudicar. Ok. Don Pablo, le voy a pasar este control, si quiere, déme esto, yo le ayudo por acá. Porque, eh, hablábamos un poco de, del asunto de escanear canales, que eso es importante. Eh, en este caso, dejamos de lado el convertidor. Suponemos que el televisor que tiene en su casa, la, la persona que nos está viendo, tiene una pantalla, tiene el sistema japonés brasileño. Ahí, mencionemos nada más, que es solamente escanear canales. Antes, es sumamente importante revisar que las conexiones de la antena estén firmes. Claro. ¿Por qué? Porque si, si están, no están las, las, las tuerquitas bien ajustadas, hay una conexión floja, eh, los fitting, el cable coaxial quedaron mal colocados. Eso nos puede generar que, el, se transmita una señal de baja calidad, o incluso, que no reciba la señal. Entonces, número uno, revisar que la conexión esté firme, y, seguidamente, entonces, pues sí, se conecta al televisor, y, en el menú, buscamos la parte, normalmente, de configuración. Varía un poquito, de marca a marca, pero, básicamente, son los mismos pasos. Sí, configuración o canales, dependiendo, sí. Dependiendo de, de la marca del televisor. Dependiendo de la marca del televisor. De hecho, este tiene una ventaja, se ve como una antenita, ahí. Exactamente, acá. Entonces, acá, en este menú específico, sería acá, en canales, eh, vienen las opciones de búsqueda manual, automática, es, la más apropiada, es, por practicidad, es la automática. Y, ahí, le damos, enter, escogemos, antena. Como le mencionaba, las opciones pueden variar, de uno al otro. Y, ahí, le damos que sí. Y, ahí, comienza a escanear. Y, ahí, comienza, entonces, eh, normalmente, un porcentaje, de, de cero, pues, al 100%, donde él va haciendo un escaneo, un barrido, por todo el espectro, eh, encontrando las señales que, que esté recibiendo la, la antena. Don Pablo, recordar el detalle importante de que esto es para televisión abierta. Si usted tiene cable, no tiene que hacer ningún cambio, ni televisión satelital, no tiene que hacer ningún cambio. Esto es, si recibe con antena la señal. Exactamente. Este, la famosa televisión gratuita. Correcto. ¿Verdad? Es, es, básicamente, la televisión de siempre, la televisión gratis, que ahora, eh, con este nuevo sistema, se va a recibir, eh, una mejor señal. Señal, vamos a tener una imagen mucho más nítida y también el sonido. Y esperamos que en el futuro también se puedan activar las opciones que conversamos anteriormente de la interactividad entre las televisoras y los televidentes. Ok, excelente. Bueno, ahí está escaneando. Hágaseme para acá, don Pablo, ya para ir culminando esta entrevista que ha sido, me parece, muy enriquecedora para que la gente vaya saliendo de dudas. ¿Un par de consejitos ahí como experto para los televidentes? Eh, pues, número uno, a la hora de adquirir la, la antena, estar, eh, atentos a cuáles son las condiciones de nuestro entorno para, más o menos, saber qué tipo de antena necesitamos, ¿verdad? También pedirle consejo al dependiente en el comercio donde vayamos a adquirir la, la antena para adquirir la indicada, este, realizar una adecuada instalación. Es relativamente fácil, este, adquirir los accesorios de buena calidad, que como mencionábamos, pues, son relativamente económicos. Eh, y a disfrutar la nueva señal digital. Don Pablo, ¿algún número telefónico si la gente quiere información sobre antenas espectro? Claro que sí, para compras al por mayor nos pueden llamar a nuestra central telefónica al 2231-4482 y será un gusto atenderles. Producto generaleño, ¿verdad? Sí, señor. Fabricado orgullosamente acá en Pérez Celedón. Muy bien, excelente. Don Pablo, muy amable, gracias por su tiempo y ojalá que todo este, eh, comentario que hemos hecho y principalmente con su experiencia le sirva muchísimo a las personas para entender este cambio. Porque, lo decíamos, lamentablemente falta mucha información, pero estos espacios los hacemos aquí en TV Sur Canal para darle esa oportunidad a la gente de conocer más y saber que no es tan complicado pasarse, pero sí se ocupa un poquito de algunos, algunos detalles. Muchas gracias, Johan, y esperamos haberle podido colaborar para que la gente vaya saliendo de esas dudas que siempre, cuando se viene algo nuevo, es lo típico, pero esperamos que todo salga excelente. Gracias a Don Pablo Chacón de Antenas Espectro que nos acompañó en esta edición de TV Sur Noticias. Pausa comercial y ya retornamos con más.